De lo que ha... CR7 Otra vez Pero bueno ¿Dónde está el astro portugués, Pedrerol? CR7 Ya detenemos a ti de astro ¿Está por ahí CR7? ¿Iu? ¿CR7? Ahí con la tontería ¿Está CR7, Pedrerol? ¿Habéis visto al astro portugués por ahí? Me parece normal este inicio CR7 ¿Dónde está este muchacho? ¿Qué no aparece? Pedrerol Que está vio toda la noche buscando Que no le mando a distancia Al astro portugués ¿Cuántos años le ha hecho? ¡Ay, qué cosa más grande! ¡Qué noche más grande!